Yo me siento duco en el quinto escalón Ellos roncan y no me llegan al talón Me veo igual puta que miras cabrón Entré a la cabina fumándome un blon Me suena tu estilo, estoy claro, tú tienes talento, yo no Lo mío es un don, no puedo salir de casa sin condón Sabes que es un trío cuando ando con dos Jurado que le pido que bendiga hasta a todos estos envidiosos Cuando hablo con Dios Había un huele bicho que andaba roncando No sé qué pasó que me vi y se escondió